¡Suscríbete al canal! La camisa, pullover, la decisión, la que tú quieras. Aquí en el gusto es difícil, pero venga, chaleco. ¿Chaleco? ¿Seguro? Vale. Y ahora uno de estos colores de pantalón. Puede ser pantalón corto, estampado... El rojo. Muy bien. ¿Y qué objetos le pondría? Vamos a hacer un poquito de sal y le vamos a poner la naranja. La naranja. Vale. Quiero que te imagines este personaje moreno con chaleco, pantalón y naranja como si lo vieras de frente y el primer nombre que te venga a la mente lo escribes aquí. Pero yo no quiero verlo. Quiero que lo escribas. Yo me voy a virar de espalda. ¿Vale? Y quiero que escribas el nombre de una persona. ¿Me hayas terminado? ¿Lo muestras a cámara? ¿Ya? Sí. ¿Dóblalo para que no se transparente? No se transparente, ¿verdad? Vale, lo dejamos por acá. ¿Vale? Y, como te había dicho, tengo un vídeo que lo he subido a YouTube. ¿Vale? Si pulsamos aquí en YouTube, está la sección de mis vídeos. Pulsamos aquí en mis vídeos. Y estos son mis vídeos. Promo Mago Nil, Cumple Gabriel, tengo muchos. ¿No? Yo al tuyo le puse Predicción Romina. Mira, aquí lo encontró. Predicción Romina. Bueno, aquí he dejado unas anotaciones. ¿Vale? Predicción Romina. Esto fue hace un día. ¿Vale? Y en estas anotaciones que yo he dejado, si vamos para abajo, ¿vale? Aquí está mi página web, que es el Mago Nil. ¿Vale? Y aquí quiero que empieces a leer. Ayer... Creé mi personaje imaginario y mientras lo imprimía, grabé este vídeo. ¿Te creías que tu personaje imaginario coincide con el mío? Vamos. Eso sería una locura. Esto has elegido. Totalmente libre. Un nombre. Esto fue publicado un día de ayer. Vamos a mirarlo. Porque quiero que veas el vídeo. Pulsa en el centro. Si estás viendo este vídeo es porque has creado tu personaje imaginario. Yo voy a crear el mío en base a estas características que ya te he dado. Y cuando haya terminado lo imprimo y te lo muestro rápidamente. Si te fijas ya está imprimiendo. Ajá. Se está viendo la cabeza. El cuerpo. Si te fijas... Pantanón rojo. No, pero espérate. El nombre. El nombre. No puede ser todo. Todo. No puede ser nada. Bueno chicos, tengo un vídeo con una predicción. Pero antes de mostrársela me gustaría que escribieras una palabra. ¿Vale? Puede ser el nombre de una persona, un objeto, un lugar. Lo que tú quieras. Lo escribes aquí. Y cuando termine lo muestras a cámara. Yo voy a girar de espalda porque no puedo verlo. Lo que yo quiera, lo que yo quiera. Sí, sí. Puede ser una persona, un objeto, lo que tú quieras. Cuando hayas terminado lo muestras bien a cámara. Y lo doblas para que ya no lo veas. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, no se transparenta. Ya lo mostraste a la cámara. Como no necesitamos rompemos la tarjeta. Vamos a romperla aquí bien. ¿Vale? Como por aquí. Y lo guarda bien. Bueno, como te dije. Tengo un vídeo. ¿Vale? Y lo he colgado en YouTube. ¿Vale? Si pulsamos aquí en YouTube. Nos vamos a mis vídeos. Y aquí están todos mis vídeos. ¿Vale? El cumpleaños de mi hijo. Show. Y bueno, muchísimo. Yo al tuyo le puse predicción David. Mira aquí lo encontró. Predicción David. ¿Vale? Esto fue publicado el día de ayer. Como puede ver. ¿Vale? Y aquí he dejado una lista de celebridades. Pero antes de que la veas. De demostrártela. Me gustaría elegir una celebridad al azar. Para ello, Agatha. Me vas a decir un número cualquiera. Y miramos a qué personaje toca. Vale. Entonces, cinco. El cinco. Seguro. Vale. Vamos a ver la lista. El cinco está. Barack Obama. Barack Obama. Es decir, que si hubiese dicho el seis, podía ser Leonardo DiCaprio, Tom Cruise. ¿Vale? Y una serie de personajes. Barack Obama. Bueno, aquí tengo otra lista, David, para ti. Que es de bebida. ¿Vale? No sé si es que te gusta beber. Pero yo te dejé esta lista preparada para ti. Y en esta lista de bebida, ¿vale? Que tampoco te la voy a mostrar. Quiero que me digas un número para que te toque a ver qué bebida al azar te ha tocado. ¿Cuál es? Diecisiete. El diecisiete. Seguro, no quieres cambiar. Diecisiete. Diecisiete. Vale. Seguimos para acá. Mira, ¿cuál es? Diecisiete. 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 Es decir, que si hubiese dicho el dieciocho Pepsi, bueno, todo corona, todo tipo de bebida. Bueno, tú escribiste una palabra, tú has dicho un número, Barack Obama, Diecisiete, y yo he hecho mi predicción. Le voy a dar al play y quiero que veas exactamente. ¿Cómo puede ver? Para tomar agua. Para tomar agua. No. ¿Ugo? Es el lugar elegido. Y para celebrarlo. No, ese es difícil. Es imposible. Es imposible. No va a ser eso. ¿Ugo? ¿Ugo, eh? Está en el quinto. ¿Ugo, eh? 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 Bueno, chicos, tengo una predicción, ¿vale? Tengo un vídeo con una predicción. Pero antes de mostrársela, quiero que escriban el nombre de una persona, un objeto o un lugar. Lo que tú quieras, ¿vale? Antes de escribirlo, yo me voy a virar para no verlo. Y cuando lo hayas terminado, lo muestran a la cámara. ¿Vale? Cogemos el bolígrafo. Cuando hayas terminado, muestra la cámara. ¿Ya? Sí. Ahora, dóblalo. ¿Vale? Bueno, déjame la tarjeta. Ya no la necesitamos porque ya lo he mostrado a cámara. Lo ponemos ahí en trocito. ¿Vale? Y voy a dar por ahí. Ahora voy a dar un poquito más. Lo ponemos. Bueno. Bueno, si te fijas, si entramos aquí en YouTube, está en mi vídeo. Y en mi vídeo está cumpleaños Gabriel y tuyo mío. Son muchísimos los que tengo, pero a los de ustedes les llamé Predicción Jenny Cook. Vamos a buscarlo por aquí. Mira, Predicción Jenny Cook, lo acabo de encontrar. Entramos. Bueno, esto fue publicado el día de ayer, como puede ver. Y aquí he dejado unas anotaciones. Vale. Cuco, elija una fruta. ¿Manzana, pera, plátano, kiwi o naranja? Naranja. ¿Naranja, seguro? Sí. Vale, seguimos para abajo. Jenny, elija una bebida. ¿Vino, cerveza, Coca-Cola, agua o zumo? ¿Cuál una bebida que...? Coca-Cola. ¿Coca-Cola, seguro? Sí. Vale, seguimos. Y ahora, Cuco, quiero que elijas un objeto. Puede ser una pelota, un auricular, un móvil, una baraja o un cubo de Rubik. ¿Un cubo de Rubik, por ejemplo? Un cubo de Rubik, vale. Bueno, aquí tengo unas anotaciones. Y puse, ayer, mientras preparaba mi mochila, grabé un vídeo. Dadle al play. Quiero que lo veas. Una baraja. No, tú me llevas. ¿Naranja? ¿Coca-Cola? No puede ser. ¿Cómo puede ser eso? Espera, espera. Cubo de Rubik. Venga, ya. Pero espérate, un momento, un momento. No he terminado porque tú creíste una palabra. Yo, precisamente, ayer. Vale. ¡Ali! ¡No jodas, tío! ¡Qué bueno! ¡Cómo te voy! ¡Qué felicidad! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.